Ingrid Coronado es una de las conductoras más queridas, bueno eso hasta hace algunos meses coma, ya que ha recibido decenas de críticas luego de que se diera a conocer que su ex marido Fernando del Solar se encontraba en terapia intensiva. De acuerdo con diversos medios de comunicación, Fernando del Solar fue hospitalizado el 24 de diciembre y desde entonces su estado de salud es una incógnita. Pues mientras algunos aseguran que se encuentra fuera de peligro, otros señalan que el cáncer ha vuelto a su organismo. Ingrid Coronado es tendencia en redes sociales, porque los usuarios aseguran que mientras Fernando del Solar está en peligro, ella, quien es la madre de sus hijos, se la pasa disfrutando de la vida sin ningún remordimiento. En Twitter, los seguidores de la famosa comentan que desde que Ingrid Coronado dejó la televisión solo se ha dedicado a compartir videos y fotografías presumiendo su felicidad sin pensar que esas publicaciones pueden afectar a su expareja. Las críticas hacia la conductora han sido fuertes, incluso ya le han hecho memes asegurando que ella es la causante de la recaída de su expareja. Este fue uno de los comentarios más polémicos que le hicieron llegar a Ingrid Coronado. Ojalá Fernando nunca hubiera caído en las redes de esta mujer, fue lo peor que le pasó en su vida. Aborrezcó a Ingrid Coronado. La cosa no quedó aquí. Pues los usuarios recordaron que cuando Fer del Solar estaba luchando contra el cáncer, Ingrid lo abandonó cuando él dejó hasta a su exnovia en el altar por estar con ella. Incluso, hubo quien se manifestó en contra de estas agresiones a Ingrid Coronado, argumentando que estos ataques son prueba del machismo en la sociedad. En entrevista, el manager de Fer del Solar, Aaron Olvera, aseguró que la salud del famoso está más estable. Lo que puedo decir es que todo está muy tranquilo. Fernando está bien, no pasa absolutamente nada. Les pediría por favor, que manejaran de manera responsable este tipo de notas para no alertar así al público y, sobre todo, a la familia. ¡Gracias!